Tal vez piensas que la economía es algo ajeno a ti, pero en realidad es imprescindible en tu vida. De ella dependen cosas tan importantes como dónde vives, de qué trabajas o cómo será tu futuro. Economía de bolsillo te dará las claves para entender la economía desde una óptica positiva y divertida. Si es necesario, perseguiremos a un rebaño de ovejas, navegaremos a remo en un lago o montaremos en una montaña rusa, porque como verás, también se puede disfrutar de la economía sin corbata.